Mi nombre es Sonia Fernández Vidal, soy física y me doctoré en el fascinante campo de la física cuántica. Y de hecho es precisamente el mundo al que os quiero invitar a adentraros al abrir esa puerta de los tres cerrojos, la trilogía de libros en la que os invito a vivir una aventura cuántica de la mano de Nico y de sus protagonistas. Cuando entramos en el mundo cuántico descubrimos un gato que está vivo y muerto simultáneamente, que podemos atravesar paredes, que podemos teleportarnos en máquinas teleportadoras y un sinfín de aventuras con las que descubriremos todos esos fenómenos fascinantes que nos describen las partículas fundamentales del mundo cuántico. También en la segunda entrega, La senda de las cuatro fuerzas, descubriremos cuáles son esas cuatro fuerzas que mantienen el universo en marcha y completamente unido. También veremos si Nico descubre el secreto para unificar todas esas fuerzas. Y en la última de las entregas, Los cinco reinos eternos, no solo recorreremos el mundo cuántico, sino que también viajaremos por los multiversos para descubrir todo tipo de teorías cuánticas que nos tienen que ayudar a salvar el equilibrio de todo el cosmos. Con estos libros, con esta trilogía, básicamente os invito a vivir una aventura cuántica para aprender lo fascinante que es este campo de la física y a la vez disfrutéis en el proceso de aprenderla. ¡Gracias! ¡Gracias!